hola qué tal amigos bienvenido al canal drum master hoy vamos a aprender cómo usar el cencerro con tu batería vamos allá aquí tengo un cencerro de tamaño medio que no es de marca me costó muy barato en segunda mano 7 euros suena bastante bien bien y para las cosas que yo necesito cumple de función perfectamente entonces en este vídeo yo te voy a explicar cómo usar el cencerro para que suena guapo el ritmo que vas a montar en qué estilo de música se puede usar y dónde mejor no abusar con el cencerro vamos bueno vamos a colocar nuestro cencerro en la batería hay que comprar un soporte especial o un adaptador en mi caso yo voy a colocar aquí entre charles y tom aunque algunas personas colocan encima del bombo que bastante cómodo también hay un adaptador o alguna persona colocan al lado del ride yo voy a colocar aquí y después te digo por qué vale bueno y qué tipo de música se puede tocar con el cencerro prácticamente todo cualquier estilo de música si cogemos rock jazz pop fusión música latina tiene cencerro vale en cualquier tipo de música se puede usar y empezamos por el rock porque quizás rock es un estilo muy lineal y las cosas que se hacen con cencerro en el rock no es tan complicado que yo creo que puede tocar cualquier persona entonces importante todos los ritmos de rock que tú tocaste con chadres usando corcheas o semi corcheas o negras en cencerro tienes que usar notas de negra porque notas de negra va a sonar bien si vas a hacer figuras rápidas vas a ensuciar y al final no aprecia lo que estás haciendo por ejemplo si tienes el ritmo de rock así entonces en cencerro tienes que tocar la mitad de golpes no hacer chin 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 solo hacer chin chin notas de negra suena muy bien suena guapo otra cosa que debes recordar a los golpes de cencerro se hacen con el borde de baqueta no con la punta con el borde y tienes que dar aquí vale si vas a golpear así o así sencerro no suena ni así ni así tampoco ahí vale la baqueta sufre un poquito pero es igual como los platillos que tenemos que dar así y otra forma no hay vale también hay golpes en cencerro con la punta que se usa en música latina que vamos a mirar más para adelante entonces todos los ritmos de rock que tocaste con chernes puedes tocar con cencerro simplemente tocando figuras largas como negra otro ejemplo de rock y y podemos tocar un montón de ritmos una cantidad infinita que todo acopla muy bien con el cencerro el bombo cambia figuras caja siempre está en el mismo sitio pero aquí tocamos negras y con negras siempre tienes todo solucionado que suena bastante bien bueno eso eran cosas de rock aquí todo muy fácil muy sencillo muy transparente pero vamos a ver otros ejemplos que ya quizás un poco más complicado por ejemplo vamos a mirar los ejemplos con fusión vale yo digo fusión aunque también los mismos ritmos se usan en el rock no tiene que ser solo fusión vale pero ya es rock más complicado ya tiene mezcla de un poquito de jazz por eso digo fusión que pasa que funcione va a tener nuestros encerro bueno se puede meter los paradiglas vale por ejemplo paradiglas natural doble triple todo lo que sabes de los paradiglas va a sonar muy guapo con cencerro paradiglas natural y esto ha sido un paradiglas natural de toda la vida único que en el bombo yo estaba jugando dando algunas síncopas algunos adornos entonces claro todos estos ejercicios puedes ver en otros vídeos donde yo hablo sobre paradiglas pero básicamente en vez de tocar charles yo he desplazado mi mano derecha en cencerro y hacía lo mismo vale pero ya suena diferente paradiglas natural doble triple por ejemplo doble perfecto para dedo doble para dedo dedo y ahora quiero decir sobre algunos trujillos que se puede usar también en la posición cuando es en cencerro está al lado de charles vale por qué porque tenemos ventaja saltar muy rápido de charles a cencerro y jugar con los sonidos por ejemplo así vale es una mezcla de paradiglas y algunas cosas que he inventado yo pero si tocar muy lento suena así por el bambu el una mezcla de paradiddle invertido pero no completo entonces suena muy interesante si tocar en una forma limpia paradiddle invertido que también está en otros vídeos donde yo hablo sobre paradiddle en la batería uno de más famosos paradiddle que yo he escuchado que usaron todos grupos de rock de zeppelin rolling stones de purple rainbow todo el mundo usaban este paradiddle invertido con sencerro así suena y por supuesto y por supuesto añadimos el bombo un golpecito solo o dos o tres o lo que te dé la gana y ya suena un ritmo guapo muy bien perfecto ya yo creo que con los paradiddle y con fusión en general ya tienes claro que ya entiendes que es muy interesante y puedes meter todo tipo de estos ejercicios con sencerro y suena siempre guapo también puedes repartir algunos golpes de sencerro por charles porque está al lado y combinar y también suena muy guapo bueno y ahora vamos a hablar sobre música latina samba salsas rumbas cumbias por ahí se usa sencerro un montón por todo lado entonces aquí en estos casos ya hay otras figuras que hay que saber para cada estilo concreto y como yo he grabado dos vídeos de rumbas hablando de rumbas yo creo que es bueno enseñar algunos patrones que se derrumbas que se derrumban con el uso de sencerro porque figuras o patrones que va a llevar sencerro son bastante complicados para combinar con el bombo y caja vamos a ver en la mano derecha vas a tener siguiente patrón son tres golpes pero fíjate cómo se hace primer golpe se hace con el borde y otros dos con la punta vale y ahora a este patrón tienes que añadir el tumbao de en nuestro caso de rumba que he enseñado en otros vídeos vale y ya suena así como puedes notar el tumbao puedes usar simple o mezclado una vez simple y una vez con doble bombo voy a tocar muy lento para que ves donde cruza el bombo con sencerro y 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 eso ha sido el primer paso cuando ya tienes montado el bombo y cencerro añadimos la mano izquierda que va a ser mano izquierda pues algunos rellenos síncopas expresiones por ejemplo vale yo he hecho 5 pa en segundo golpe de golpe de la punta de cencerro se mete 5 pa también puedes hacer un golpe a tiempo esas cosas por ejemplo y combinar dando algún golpe a tiempo otra contra tiempo más frecuente menos frecuente y ya empieza a sonar improvisación en la mano izquierda vale bueno y última guinda en la tarta añadir pie izquierda con el charles que yo voy a marcar golpes contra tiempo que suena bastante guapo aunque puedes dar golpes a tiempo mejor contra tiempo bueno como escuchaste en la rumba se puede usar cencerro perfectamente único que recuerda que no se puede abusar si quieres meter cencerro en una rumba tiene que ser la parte de estribillo o la parte de bridge de puente vale porque todo tiempo estrofa y estribillo tocar con cencerro es muy pesado vale entonces yo recomiendo tocar estrofa dando charles con caja con algunos acentos mientras que suena tumbado en el bombo estribillo quizás con raita algunos patrones que yo he enseñado en otros vídeos y un momento dado cuando quieres puedes meter alguna parte con cencerro vale así sonará guapo bueno compañeros espero que este vídeo ha sido útil e interesante si te ha gustado de verdad por favor pon un like y también si no estás suscrito por favor suscríbete a mi canal de youtube también pon una campanita para recibir los avisos cuando yo subo nuevos vídeos y sígueme en redes sociales en instagram twitch y tiktok y nos vemos próxima vez hasta ahora